Yo me sumo a la petición de Usia, le ha hecho a Florentino Pérez, pero el Real Madrid no puede tener ni un minuto más su televisión en manos del separatista Roures. O sea, el golpista primero de España, financiador de Podemos, es Roures. El Real Madrid no puede tener su televisión ni ningún negocio con ese sujeto. Así que estoy con Alfonso Usia y creo que como casi todos los madridistas. Ser superior. Como no rompas con Roures, te vas a quedar como Mariano. ¡Suscríbete al canal! Lo de las detenciones de hoy ya me parece un retroceso en el tiempo. O sea, es inaudito que se puedan carcelar a dos personas en el 2017, acusándoles de sedición, que eso debía ser una sedición militar. De verdad debía ser lo que hizo Frank con los años 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.